Crack, si quieres algún regalito de parte de mi, solamente suscríbete, activa la campanita papu, déjanos tu ID en la caja de comentarios y te enviamos tu regalito, ahora si les dejo con el video. Hola que tal chicos, buenos días, como están, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver las novedades que llegaron esta madrugada muchachos, así que vamos a ir rápidamente a ver esas novedades, una de las novedades sería que ya está disponible este nuevo evento armas gratis del 25 de marzo al 11 de abril, vamos a llevarnos los siguientes premios solamente por iniciar sección, el día de hoy vamos a llevarnos 3 cajitas de este traje, vamos a recoger por aquí, vamos a ver si ya lo tenemos y si lo tenemos, el día 2 vamos a llevarnos un ticket de royal de armas, el día 3 vamos a llevarnos 7 cajitas de este skin del traje, el día 4 vamos a llevarnos 2 tickets de royal de armas, el día 5 vamos a llevarnos 2 tickets de incubadora, el día 6 vamos a llevarnos 10 cajitas del traje solamente por iniciar sección y finalmente el día 7 vamos a llevarnos este token lo cual serviría para intercambiar un skin de arma permanente y si nos vamos más abajito podemos leer misión pase élite, desafío pase élite del 25 al 31 de marzo va a salir estas misiones donde vamos a poder ganar esta cajita de este traje muchachos así que está muy muy bien, ahora vamos a ver qué es lo que vamos a poder intercambiar con ese token que nos vamos a ganar por iniciar sección 7 días y son exactamente esta las skins la cual vamos a poder intercambiar con este token que nos vamos a ganar el séptimo día muchachos así que ahorita también les voy a mostrar los atributos de cada skin vamos a empezar con la m10 armadura mejorada tiene menos 1 de rango y 2 de velocidad de recarga la m4 a 1 heraldo del inframundo tiene 1 de daño más 1 de cargador y menos 1 de precisión muchachos la ak 47 roja y ambiente tiene 1 de daño 1 de rango y menos 1 de cargador la ump cataclismo tiene 2 de rango y menos 1 de cargador muchachos así que esos serían los atributos de la ump por aquí podemos ver las famas metálicas tiene menos 1 de cargador y 2 de precisión chicos esos son los atributos de las famas y finalmente tenemos la m60 rojo carmesis sus atributos serían 1 de velocidad de disparo 1 de rango y menos 1 de precisión muchachos esos serían todos los atributos de estas skin la cual vamos a poder intercambiar con el token que nos vamos a ganar el séptimo día y bueno chicos esos serían todas las novedades que llegaron esta madrugada no olviden suscribirse comentar dejar su like y nos vemos en un próximo vídeo gracias por ver este vídeo chau chau